Vamos a repasar en el arranque de movida nomás, plato fuerte, lo que fue el clásico entre SIC y Kass y Tommy, un duelo realmente sensacional y más allá de cuál sea la situación de cada uno de estos clubes en la competencia. Un partido importante para ambos porque venían de capa caída el SIC de una victoria ante Lomas, la primera en el top 14 y necesitaba, frente al casi, volver a encontrar sus bases, volver a encontrar su juego y encontrar el camino en un top 14 que está en la mitad de su transcurso. Santiago Méndez iba a tener este primer penal para abrir el marcador en un duelo donde él casi no iba a tener a Ignacio Almela lesionado. Allí el envío entonces de Méndez, marcando los primeros tres puntos en una situación, la del penal que se genera a partir de una formación deficitaria para el Atlético. El Scrum y ya veremos, ya hablaremos de esto a lo largo de todo este compacto. Tomás Almeida, o de Almeida, era quien buscaba avanzar, ya tiene ventaja el Atlético. Felipe Berro, suelta habilitación para la entrada de Tobias Casaurán, el uso del pie y no va a llegar aquí Jerónimo Solveira en una de las primeras aproximaciones del conjunto visitante. Precisamente Solveira es quien va a buscar postes y con este envío saca a su club del cero, partido empatado en tres. Hasta acá era todo muy parejo, pero como decías, el Scrum se empezaba a transformar en un arma importantísima para el Siki. Acá el Casi comete otra infracción, la segunda ya en el partido y con esto Santiago Méndez va a aportar tres puntos más. Ubicado como apertura, Méndez, otra vez Alcázar, el medio Scrum, me parece que es la fórmula que mejor le va a sentar al Sik. De hecho, ya le está aplicando y le ha dado resultados, consiguiendo victoria frente a Lomas, como mencionabas. Otra vez el Scrum del Sik. Ahora con pelota robada. Berro, el que la introducía, roba el Sik, pierde esta formación. El Casi no solo pierde la formación, sino que pierde gente y todo termina con try penal. Ante inminencia de anotación de cinco para el Sik, Leonardo Borghi determina que acá hay try penal para el Sik. Y me parece, Tomi, que a partir de esta situación ya el partido entraba en una zona muy delicada, muy compleja para el Casi. Sí, porque se empezó a ver deslucido el Casi desordenado. Por momentos parecía que si aparecían este tipo de cuestiones, pelotas hacia afuera, con Cotela, con Devoto, el Casi iba a poder quebrar al Sik. Pero los locales estuvieron muy atentos a Santiago Orteza, que hacía la pelota lenta, a una defensa que se ordenaba rápido y que no le dejaba demasiadas opciones al Casi, que acá tenía penal. Solveira frente a los palos, el envío del hombre del Casi, que en este duelo se ubicó en el centro de la cancha. Y así se termina la etapa inicial. El color de siempre. Estaban los buen mozos, ¿no? Estaban. Había algunos buen mozos. Muy bien. No todos. Otra pelota robada del Sik, que por más de que cometiera penal, el Casi, el Sik se amarcaba al dominio con la formación y marcaba el rumbo del partido de esta manera. Y Santiago Méndez iba a aportar una vez más en dúo muy certero el número 10 del Sik. Con todo lo que genera. Para ambos clubes, ¿no? El Scrum. Para el Sik, maniatando a su rival y seguramente levantando su autoestima. Y para el casi precisamente haciendo todo lo opuesto, poniéndolo en una zona de duda constante. Solveira, el que buscaba esquivar la marca, tenía ventaja el Sik. Y Jerónimo, justamente Solveira, va a cobrar esta ventaja para establecer un nuevo envío y dejar el partido de 16 a 9. El Casi había ganado los dos encuentros en la temporada 2014. El primero por la fecha 9 y el segundo fue por el repechaje al Nacional de Clubes. Y justamente en esos partidos, el Casi no le hizo pasar un buen rato en el Scrum al Sik. Alcácer vivo, aprovecha el offside de un hombre del Atlético para ir a buscar contacto con él. Y entonces genera la infracción que le permite en 25 minutos a Santiago Méndez sumar este penal y dejar el partido 19 a 9. Todavía había más en este duelo. Tomás Borghi, pelota atrás, Kessen, que la protege al Cáser, que va por el lado más corto que tiene en la cancha. Méndez, salteo, habilitación para Manuel Ibáñez. Va Manuel, esquiva una marca. Otro hombre que no puede detenerlo y termina cayendo en la meta. En una jugada realmente dudosa, de voto que le dice el juez de línea, estaba fuera de la cancha. Y Manuel, que no festeja, fiel a la esencia del San Isidro Club. Bueno, y también porque había dudas. Había pedido de TMO. Vamos a ver la muy buena corrida de Ibáñez, que acá, fíjate, apoya la pelota. La duda es si toca la línea. De todas maneras, la pregunta de Borghi es, ¿hay alguna razón para no otorgar el try? Y la respuesta del TMO es, no encuentro evidencia clara para no otorgar el try. Muy bien. Cuestiones protocolar, o protocolares, que tienen que ver con la determinación. En función de lo que el árbitro consulta. Acá la repasamos de vuelta. A mí me da la sensación que está fuera de la cancha. Manuel Ibáñez en una jugada realmente finita, difícil. Sabes que cuando estaba en la cancha no estaba tan seguro. Ahora me parece un poco más try. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Borghi dice, sí, sí, sí. Y confirma entonces la anotación del SIC. Partido 26 a 9. Ya todo resuelto. Quería el casi su try sobre el final. Pero no va a poder. Porque el SIC con defensa, con amor propio. Se va a terminar quedando con el clásico. Como para recuperar el ánimo. Cuando estamos cerca de la mitad del certamen. Sexta fecha va a quedar marcada, sellada. En el calendario del rugby de Buenos Aires. Porque el SIC se quedó con el clásico. Le ganó el casi 26 a 9. Sí, acá estoy con él, con Santiago Méndez. Que hubo como apertura. Santi, un partido que en realidad tuvo el desenlace en el Scrawn, ¿no? Sí, me parece que esa fue la clave principal del partido. Los dos equipos nos gusta jugar el Scrawn. Y me parece que fuimos 100% superiores. Por el momento se veía un SIC bastante agarradito a lo que tenía planeado. No me decías, a veces me gustaría tener un poco más la pelota para afuera. ¿Por qué no? Bueno, son partidos especiales estos. En el que los errores se pagan caros. Y si bien me parece que fuimos superiores al casi. Recién lo pudimos plasmar al final. Entonces, si llegás a equivocarte el primer tiempo o comienzo del segundo, lo podés pagar muy caro. La respuesta a eso por ahí estuvo en el trade de Manuel Ibáñez, ¿no? Así es. Creo que ahí se jugó la pelota a la línea. Volvimos a un lado. Y ahí se terminó de fin el partido. Más allá del Scrawn, ¿qué otra cosa te quedás con el partido ahí? La defensa, sin ningún lugar a dudas. En pocas oportunidades ellos encontraron quebrar. Y cuando quebraron duró poquito y rápido al piso. Gracias, Santi. De nada. Gracias. 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 Gracias.